¡Estamos grabando oficialmente! Grabando Grabanding Exactamente Así que ahora ya podemos empezar cuando quieran No, no Esos son palabrotas, me digan acá en España No se dicen palabrotas No No? Acá en España sería... No, pero esas no son palabrotas Son malas palabras Acá sería una gilipollez Sí, tío, hombre, vamos Joder Joder Joder, coño Y ole, diría Bifi Ojo que hoy tengo pensado reírme fuerte Yo creo que sí Yo creo que hoy va a ser un video entretenidinchi Como siempre tenemos el mate listo Que es importantísimo No, el mate listo es otra cosa Es el mate que viene así Con coso Sí Publicidad para Tarawí No, no dije la verdad La verdad Lo dije yo Lo dije yo, ¿no? Está el mate preparado para reaccionar Y es importantísimo el mate Porque esto es una mate reacción Espera, espera, espera ¿Dónde me avisas? Es que vos me tenés que ver Viste que te diste cuenta Que estaba para arrancar Porque me dijiste para Entonces ellos te van a hacer Bueno, vamos a hacer Y hago así Y paso el coso Así que, ahora sí Vamos a arrancar, ¿no? Porque la gente nos está esperando Mientras que nos ve Estamos boludeando nosotros Diciendo nada Entonces vamos a empezar Vamos, 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 vamos Vamos Hola mis queridos amigos Loca de mierda Pero hice así Deja que me acomode Para arrancar Y arrancar Ay, qué insoportable que sos Dale ¿Ahora sí? Sí ¿Puedo arrancar? Dale Tengo un cachete duro Espera Que ahora no puedo arrancar Espera Ay, viste el pelotudo Por favor Bueno, ahora sí Bueno, dale, arranca Espera Que ahora está intentada Bueno, voy a arrancar Dale ¿Sabes? Te aviso Dale Hola mis queridos amigos de YouTube Bienvenidos a una nueva video de reacción Más de reacción No, video de reacción no Más de reacción Ya está, quedó Más de reacción Más de reacción Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Yo, que en Sevilla es primavera Los alérgicos me entenderán Estoy Arruinada Arruinada Pero siempre hermosa Por eso, perdón, sí La congestión y todo No Acá la primavera, el polen No combina No conmigo Pero, estamos listos para divertirlos Y hoy nos sugirieron un video Que creemos que la va a romper Sí Porque es Esto es Argentina ¿Qué es Esto es Argentina? Te preguntarás No, no tengo ni idea Esto es Argentina Es un compilado de videos de Argentina Haciendo Haciendo Argentina Haciendo Argentina Esto es Argentina Tendría que aparecer yo con mis 24 jugadores ¿No? Ah, con el test Sí ¿Cuántos jugadores inician un partido de fútbol? 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 ¿Cuántos jugadores hay en la cancha? ¿De un equipo o de los dos? ¿Cuántos jugadores en la cancha? ¿Cuántos jugadores hay en la cancha? Hey, si no vieron el test de preguntas de fútbol que le hice a Flor No le dejan No, no, mírenlo porque se van a morir de risa Se los dejo acá arriba Vamos a reaccionar a estos Argentina, parte 1, compilado de videos argentinos. ¿Lista? ¿Estás lista? Estoy lista. Comencemos. Mostrarle a la abuela como vas a entrar al boliche cuando arranque. Ah, como le dijo a papá. Dije que iba a entrar así. Vamos, ese correa. ¡Ay, Dios! ¿Qué hace la abuela? La abuela baila. A ver, yo quiero bailar como enseñe. A enseñarle a bailar así. No, no, no. Pero con el pantalón no se puede. Sí, pero vos fijate. ¿Qué hace? A mí me rozan los labios y me calientan. ¡Señora! ¡Señora! ¡No! La re quiero, la abuela. No, no, si arrancamos así. No, no. No, si arrancamos así. Esto es argentino. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No me puedo creer. Estábamos jugando la pelota, patee muy fuerte la pelota y rompió el vidrio, pero perdón. Bueno, está bien, está bien, está bien. Perdón, no pasa nada. No te voy a pegar. No te voy a pegar. No me mientas. No, no, no. Ay, no. Tenés una silla ahí. Tenés una silla. No me mientas. ¿Y qué es esto? El tiraba a la silla. ¿Y si tenías un cuchillo ahí? ¿Cómo es? ¡Un cuchillo! ¿Qué hace con el respaldo de mi cama? No tengo nada. ¿Qué hace con el respaldo de mi cama? El respaldo de la cama. Ay, pobrecito. No. Ahí está, la conozco. Porque es una genia el TikTok reaccionando. Me encanta. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¡No! Pobrecito. ¡Feliz año nuevo, gente! ¡Ah, no! ¡Se están agarrando los tiros! ¡Me separan esos bolos! ¿Qué? Claro, no. Esto es Argentina. Te dicen el nuevo gente. Porque había... Y eran tiros. Ay, qué horrible. Horrible. Claro. Parte de Argentina son así. No te puedo creer. Yo no me voy a dormir acá. Yo me voy de rey. Carabana. Un perro, macho. ¡Mira! ¡Mira! Pará, amigo. Pará, amigo. Pará, amigo. Pará, amigo. Pará, amigo. Júida. Júida. Ay, no. Júida. Yo ya empiezo a llorar. Qué feo. Me hice acordar al de... Cerrarme la ventana. Aprenderme la ventana. Bueno, esto es Maxi Fontan. Que reaccionamos. Se la dejamos. Ya reaccionamos a un video de Maxi Fontan. ¿Qué pensás que es un palo? Palo de escoba. Claro. Es algo desnudado. Por eso si estás muy flaco te dicen sos un palo. O los caños del arco de fútbol son palos. Está bien. Es bastante claro. Y un millón de pesos es plata. Sí. Un palo. Y también es un palo. Sabés que tengo poca paciencia, ¿no? Tenés ganas de pegarme, ¿no? Me querés cagar a palos. Tengo ganas de irme. Pero vos estás loco. No, no, no. De ninguna manera. ¿Eso significa? Ni a palos. Ni a palos. No quiero seguir. No la hagas más difícil. La estás complicando. ¿Sabés lo que estás haciendo? ¿Qué? Poniendo palos en la rueda. ¿Cómo? No sabía eso. ¿Ves por qué tengo que irme? Yo sé que querés irte. Que querés que te diga tomate el palo. Pero no. ¿Pero cómo? ¿Cómo tomo un palo? ¿Sabés que tienen cartas? ¿Qué? ¿Qué tienen? Cuatro palos. ¡Nada! Me quieren volver loco. Tranqui, tranqui. Ya terminamos. Además tengo que ir al hospital porque tengo un familiar que está internado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Se pegó un palo. Se pegó un palo. Se pegó un palo. Se pegó un palo. Pará. También puede ser que lo hayan cagado a palo. También. Sí, sí, sí. A ver. Maxi Fontana es un genio. Un genio. Un genio. Ya reaccionamos. Así que mírenlo. Es increíble las cosas que se te ocurren. O sea. ¿Cómo arma todo esto? Increíble. Bueno aquí. Oye. Ose bro. Los que no somos discos podemos hacer discos. Tú puedes intentar hacer no discos. No me estás jodiendo. No seas malo. Prácticamente me preguntan que si yo puedo poner los ojos derechos así como la gente normal que tiene los ojos derechos, puede poner los viscos. Y la respuesta es obviamente no porque el estrabismo no tiene cura. Pero vamos a hacerle la demostración para que vea que pues eso no es posible. Voy a intentar seguir mi dedo para enderezar mi ojo. Y así vemos que no es posible. No mames. No mames. Ay, era joda. No mames. No te lo puedo creer. Lo increíble, no sé si el tipo es visco o no es visco, pero si no es visco, que lo haya tenido tanto tiempo así doblado. Impresionante. Increíble. Sí, no, no, aparte para un solo lado. O sea, no es que los dos. Sí, sí, uno solo. Guau. Dale, señor, buenas. Como le informamos, ya que usted sabe que en este trabajo necesitamos que hable español e inglés. ¿Usted sabe hablar inglés? Sí, se habla. Ok. ¿Cómo se dice amarillo? Yellow. Ok. Ahora tradúzcalo una oración. El teléfono de mi papá no tiene Bluetooth. Y baila. Dime. Tú vienes aquí de chitosito. Tú eres comediante. Dime, tú eres comediante. Párate una galleta que te ponga rey. Soy tiktoker. Tiktoker. Jajaja. Jajaja. Eso qué genio. Hola, gente. Bueno, eh, nada. Voy a hacer un mediadito de mi rutina diaria. Me levanto a las 7 de la mañana todos los días. Eh, desayuno. La cara. A las 7 de la mañana. Ay, callate. Ay, callate. A las 7 de la mañana, salgo a correr. No, desayuno, salgo a correr. A correr. A correr. Llego, me baño, ayudo de mi mamá a hacer la comida. Sos una cara rota. Sos una cara rota. Te levantás cuando ya está la comida servida a la mesa y te rascás todo el día. No haces nada. No le mientas a la gente. Basta. No le mientas a la gente. Bueno, mejor terminás el video de mi rutina. Y si le estás mintiendo, te levantás a la una del mediodía. Te levantás cuando está la comida. Encima, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera sos capaz de levantar la mesa. Levantás. Ay, el relojó, me muero. El aliespósito. Ay, Mati. Tiene el graso. ¿Qué? ¿Qué es eso? La pija más grande que los brazos. Chicos, please. No, mentira. No, mentira. Uy, brollo. ¿Qué es eso? Los huevos más grandes que un repollo. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Hele. ¡Me muero! Tenés 3 segundos para hacer reír al toro. ¡Qué genio! Bueno toro, ¿me escuchás? Sí. Dice que había 3 chicos, estaba el padre con 3 chicos. Uno se llamaba Copito de Nieve, el otro Copito de Arena, granito de arena, y el otro ladrillito. Entonces viene por ahí Copito de Nieve y le dice, papi, ¿por qué me llamo así yo? Y el padre agarra y le dice, y bueno Copito de Nieve, porque cuando vos naciste te cayó un Copito de Nieve en la cabeza. Bueno, viene el granito de arena, re contento, porque quería saber también cómo va. Es un hombre y le pregunta, papi, ¿y yo por qué me llamo así? Bueno, granito de arena, porque cuando vos naciste te cayó un granito en la cabeza. Y por ahí viene el ladrillito, ¡Embaladísimo! Y le dice... ¡Jajaja! 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 ¡Ay no! ¡Jajaja! 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 Yo explico! Queなんか processos Unido ¡Jajaja! Jajaja! ¿Crees que en exactamente whatever si es sanar? ¿Tiene la catena o no? Vamos a tomar algunas preguntas en español para Guillermo La cara de Guillermo No, mentira, mentira Es mentira, ¿no? Si, porque es de Sequiel Sequiel es un chico que hace ediciones Ah No Ay no, me muero, te puedo creer Y se rie Se rie No, que malo Que malo Papá, mamá, dale, estás jugando la boca ¿Qué quiere que hay? ¿Prende? No prende ¿Cómo no prende, boludo? Caray, boludo, que lo va a romper, boludo Le pega Dame, dame Inútil Ay no, le va a pegar algo en la tele ¿Qué mierda no prende, boludo? Ya está Dale, que ya no hace partido ¿Y qué crees que haga que empezó partido, boludo? Si no prende, ¿lo rompiste vos? ¿Lo rompiste vos? No No Si se prende la tele ¿Por qué le pegamos a la tele? Para prenderla Abre la ventana Abre la ventana La ventana No quiero negar más a loco Abrime la ventana ¡Corrime la ventana! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Se cargaron los teléfonos Porque va a estar la luz cortada hasta el... ¡Noooo! Abre la luz No, está rearmado igual, eh ¡Ay nooooo! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Es que lo que haces! No entendí nada, eh Buena No rompió nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Dónde fue? ¿Se mató? Una frase famosa del Chavo del Ocho Aguante Barasi Me voy a mi barril Me voy a mi barril Me voy a mi barril ¿Cuándo el Chavo dijo como frase emblemática Me voy a mi barril? Voy llamando a los próximos concursantes O tenés una respuesta ¿Alguna? El Chavo del Ocho, emblemático No te suena nada A ver No, una frase Que no me tienen paciencia Que no me tienen paciencia Kiko, portate bien Volvan a su lugar, por favor Sí, no me lo El emparedado ¿Eh? La cara de van así Eso Levanta el programa Levanta el programa Levanta, te lo mereces Pará, yo no lo quiero El emparedado, argentino El emparedado Qué loco, una cruz Pero si el Chavo siempre dice El emparedado Ay, lo amo Lo amo Hola hermanito Hola hermanito Acá nos encontramos Reunidos Tu mamá No, espera No, no ¿De qué pasó? La abuela, la abuela, la abuela No, así, netamente Feliz cumpleaños Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, no, no Ay, lloro Pará, pará, pará ¿Estás bien? No Basta Ay, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Querés papel? Porque lloro Cuando me río Porque te emociona la alegría ¿Estás bien? Let's go Let's go Feliz cumpleaños Querido hermano A ver Bomberos de otros países Camiendos en segundos Wow Cuatro segundos Wow Wow Bomberos de mi país ¡Uuuh! ¡Es María Carbone! ¿Quién? Es tuitero, instagramer ¿De qué color eran las tetas? ¿De qué color eran las barras que están atrás en el video? ¿Qué? ¿Qué? Che, vos, generado No me cae una nena ahí Guardalo Guardalo Y vos, puta vieja, ¿qué mirá? Ay, no Esa es chumeta ¡Chumeta! ¡Chumeta! No, no, no ¿Qué? Es piedra No Es piedra No, pero si eso no se sabe No, no No, no Bueno, sí No me pagué más ¿Qué? ¿Qué? El lunfardo argentino es complicado No me digas Son de usar mucho las sílabas al revés No tengo plata, no tengo un sope Peso al revés Viste, es fácil Son dos sílabas Como por ejemplo Ye, calor, cajer, mutoga, rope Ralle, calor, mujer, gato, perro Muy bien Exacto Y algunas palabras le agregan la letra R al final Garpar, garcar ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Se complica Tenés palabras ordenadas Che, gusambo, lonqui, tereso, jeropa Sanguche, quilombo, sorete y pajero Muy bien El problema es cuando desordenan las tres sílabas Y a veces las letras Claro, es verdad Permiso, decís Soperni Adentro es Atroden Afuera es Arafo El boludo es Rolomu Esperá, esperá Está bien Dentro de todo tiene una lógica Claro Ponele El problema es cuando pierde la lógica ¿Cómo dirías pantalón al revés? Y... Lontopan 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 ¿Por qué? ¿Por qué? En ningún lado lo hace No Qué boludo El vino O sea Iba a quedar bien en el video Pero ¿Cómo lo vas a soltar? Ay no Mi marido volvió a casa Despertate Volvió mi marido Chau ¿Qué? Vos sos mi marido Joaquín Estás en tu casa Ay no ¿De qué no dices? No Me duele ¿De qué casa te tendrías que ir vos? Eu No La hizo muy bien La hizo muy bien Se estaba oyendo el tipo ¡ viva! Happy acá mismo Aba Roncando como champ Ja 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 Mira cómo Con ¡Rompiéndolo! ¡No! ¡No! ¿Cómo le va a... ¡Rompiendo! Gran final de video ¡Ay, no! Gran final de video ¡Ay, pobrecita! No, no te lo puedo creer ¡Ay, no, no! Me muero Bueno, me encantó Lloré de la risa ¡Aguante, Argentina! Esto es de Argentina Así es Nos encantó el video La rompieron ¡Aguante, Argentina! Me encanta Me encanta Si quieren reír Vean este video Porque es espectacular Sí, la verdad que sí Así que bueno Si les gustó Ponganle me gusta Suscríbanse Compartan Denle like Y comenten Y comenten Nos vemos en el próximo video ¿Vale? ¡Chau! ¡Adiós!